Muy buenas Camperunzo, hoy vengo a contaros varias informaciones bastante interesantes, pero antes quiero recordar que tenéis el Telegram Mucho Battlefield, recordad que tenéis el link en la descripción de este vídeo y ahí estamos ya más de 800 personas, y ya somos 800 personas, jugadores activos de 2042, que jugamos, que hablamos y que nos divertimos en ese Telegram. Ahí nos espera Isaac, que es el creador de ese Telegram, y la verdad es que está haciendo un gran trabajo. Así que chicos, meteos en ese Telegram, porque allí vais a encontrar gente como vosotros que os gusta Battlefield y Battlefield 2042. Bueno chicos, lo primero a hablar acerca de los eventos. Ayer viernes hubo un evento organizado por Battlefield Friends de la mano de Gipuchi. Gran idea hacer un evento de Battlefield 3, con las clases de Battlefield 3, jugando. Yo no pude entrar por motivos de horarios, pero sí que jugué la semana pasada y me lo pasé genial. Así que esto habrá que promocionarlo, me imagino que próximas semanas lo volverán a poner. Estuvo muy divertido la semana pasada, me imagino que está tan bien. Así que chicos, Battlefield Friends los viernes habrá que apuntárselo en la agenda. Y bueno, vamos a ver porque mañana, y esto sí que apuntároslo en la agenda, mañana a las 5 de la tarde hay evento de Valkyria, como todas las semanas. Y la verdad es que son unos eventos que yo juego y me lo paso realmente genial. Y luego a las 7, ojo, a las 7 hay algo más serio. Haré directos sobre las 6 de la tarde para que veáis ese evento de las 5 y luego ese partido un poco más competitivo, aunque sigue siendo amistoso, de un combinado de jugadores nacionales, con algún extranjero, frente al clan Valkyria. Seguro que lo pasamos genial. Bueno, y como os decía, esto será mañana, así que apuntároslo en la agenda y seguro que pasamos una tarde de Battlefield genial. Bueno, y ayer pusieron las notas del parche. Ya lo hemos visto casi todo en el canal, pero os voy a hacer un pequeño resumen muy escueto sobre lo más interesante, por si no habéis estado viendo los vídeos anteriores, pero muy pequeño. Ojo con lo que viene, porque hay un evento, ojo, un evento de Navidad. Veremos de qué se trata. Decir que ha salido esta skin, que ojo, ya lo ha puesto Battlefield Bulletin muy acertadamente. Esta skin, o una parecida, prácticamente es la misma, con unos pequeños cambios ya que no se ven esos ciervos. Pero sí que es cierto que es una skin muy parecida a la que apareció en el 2021 en Navidad. Veremos qué tipo de evento es, si se parece a lo que hemos estado jugando últimamente, modos pequeños, o a lo mejor es algo más para toda la comunidad, modo grande. La verdad es que tengo muchas ganas de ver qué nos traen desde DICE para estas Navidades, pero seguramente será algo muy divertido. Bueno, y ojo con las notas del parche, porque uno de los datos curiosos es que nerfean todas las armas de la temporada 6. Y es que están muy subiditas, tanto el VHX como el G428. Los dos van a ser nerfeados, al igual que la escopeta MCS 880. Y también, ojo, porque creo que hay que destacarlo, se bufea, es decir, se mejora lo que es la Super 500. Esa escopeta secundaria, pues ahora a más de 10 metros va a disparar con más potencia. Esto no quiere decir que vas a hacer un tiro o muerte a largas distancias, pero sí que va a ser más efectiva en un rango superior de distancia. Los vehículos aéreos van a tener una mejora notable. Te va a ser más fácil apuntar, ya que vas a tener un punto de impacto calculado. De esta forma, tú vas a ver dónde vas a disparar, dónde va a impactar, dónde disparas, y te va a ser muchísimo más fácil. Creo que para los jugadores novatos o la gente que le cuesta bastante los helicópteros o los vehículos aéreos, pues va a ser una ayuda bastante importante. Ese punto de impacto calculado. Y también en cuanto al HUD, ya que piloto y artillero no van a tener que estar comunicados por audio para decir, bueno, mira derecha, mira izquierda, porque van a saber hacia dónde se dirige el piloto. El artillero en todo momento va a saber dónde está ubicado, es decir, si estoy mirando hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, el piloto hacia donde se dirige, y el piloto va a saber cómo orientar al artillero porque va a ver hacia dónde está apuntando. Va a ser una comunicación mediante el HUD visual y no va a hacer falta ningún tipo de audio. Y por último, vamos a hablar acerca de los supresores. Y vamos a empezar con la munición subsónica, que en la MP90 aumenta ese cargador de 21 a 25 balas, y en la K30, esa munición subsónica, el cargador aumenta de 21 a 30 balas. Y ahora vamos a hablar de los silenciadores, que tenemos dos tipos, silenciador ligero y silenciador pesado. Y ojo, porque si te equipas el silenciador ligero, a más de 30 metros no sales en el minimapa. Pero ojo, porque si te equipas ese mismo silenciador ligero, más la munición subsónica, eso se reduce a 15 metros. Es decir, cuando disparas, a más de 15 metros no sales en el minimapa. Y bueno, si te equipas el silenciador pesado, ¿qué ocurre? Solo el pesado, pues que a 15 metros, a más de 15 metros, no sales en el minimapa. Y si te equipas ese silenciador pesado, más la munición subsónica, ya puedes disparar, que no sales en el minimapa en absoluto. Bueno, parche interesante, la verdad es que es solucionando problemas, y la verdad es que eso está muy bien. Pero creo que nos sabe un poquito a poco, yo me esperaba a lo mejor un modo espectador, o a lo mejor algún arma del portal. Algo más de contenido, aparte de ese evento de Navidad, no sé. La verdad es que me he quedado con ganas de más, ¿no? En este parche 6.2. Dejadme en los comentarios qué opináis, porque creo que esto puede ser generalizado. Bueno chicos, agradecer enormemente a todos los que estáis ahí siempre viendo mi contenido, sois realmente increíbles. Bueno, y si cabe todavía más a toda esa gente de YouTube, que sois miembros Premium Top, sois realmente increíbles. Y toda esa gente de Twitch que me apoya con su suscripción. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dale like si os ha gustado, a la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo. Y suscribiros al canal, a este humilde canal, que vosotros lo hacéis muy grande. Acá en Peruzos, nos vemos dentro de muy poco, mucho Battlefield, mucho competitivo.